Esta niña se acaba de aparecer aquí, yo anoche no dormí, nada, y hoy no me tocó trabajar porque trabajé jueves, así de que voy lunes o martes, no sé cuál de los dos días. Voy a trabajar, entonces se aparece con una locura, porque me vio haciendo, ¿qué? Un directo. Ajá, en la mañana, y de repente aparece y me dice. No hay que estar aquí, está reproduciendo tu directo y me puse el autónomo y le dije, no te di igual. Ah, pues eso no lo tenías que decir, vamos de nuevo. ¿Por qué? Eso no tenías que decirlo, no tenías que decirlo. ¿De dónde importa? Ahí estuvo. ¿Qué ibas a decir? Pero es que le dije que su generación debería estar mejor cuando que esa tata ya regresó. ¿Y por qué pensás eso, mi amor? ¿Cómo no le gusta que hagas directo como sos famosísima? Ay, no, no soy famosísima. Pero para ellos sí, para ellos sí. No, para nadie soy famosísima. Solo somos nosotros... Logramos el objetivo de tener amigos. Sí, sí. Ajá.